¿Quién no diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente a la muerte, te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just too flat away If you were one and you could take a better plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente a la muerte, te la volaría De noche de día, de noche de día I can read your mind, I can read your mind What you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You're still on the phone just to hear me breathe Oh, no, 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 no De noche de día, de noche de día I can hear your mind I can hear your mind